Esto es El Monzón ¡Qué divertido! Un ligero chispeo Que para nada enturbiará tus vacaciones Seguimos aquí sin internet, incomunicados, cayendo a la vez del siglo Aquí tenéis la respuesta Y como no me dan internet ni me dan solución de ningún tipo Tenía que tirar a la 3G para informarnos de posibles soluciones A ver qué queremos hacer Porque la verdad es que estamos negados a quedarnos aquí cuatro días Con esta llovia, así que vamos a intentar tirar a Bali Indonesia Pero no tenemos vuelos, no tenemos hotel, no tenemos absolutamente nada Y la única solución es irnos un poquillo a la aventura al aeropuerto de Phuket Y... Improvisar allí algo de última hora Estamos intentando conectarnos a internet Para irnos a otro sitio con AirAsia que es barato Pero es que el montón es tan fuerte que ahora mismo no hay ni internet en el hotel Vale, está dando error una y otra vez Una y otra vez Una conexión wifi Que estamos ahora mismo incomunicados Y literalmente Bajo un manto de agua descomunal Vamos Fíjate la cajadita que tenemos justo detrás Mira, 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 mira la que está cayendo ahora Y encima todo esto lleno de rusos ¿Estos son los culpables? Joder, ponemos a la cámara ¡Vamos! Yo, tengo que probar Gracias por ver el video.